Saber qué ha pasado entre Manuel Gassmey, Anuel y Kendo Capone. Pues qué pasa, cuando yo salí de la prisión, hice mis colaboraciones, mis cosas con Anuel, todo bien, etc. Anuel tiene muchas cosas que hacer, demasiado, demasiado de cosas que hacer, demasiado, demasiado, demasiado. Entonces también Anuel es una persona fuerte, él es un líder, él es el líder de su vuelta, pero él tampoco es que era mi líder. Y empezamos a chocar en dos o tres diferencias y normal, pues entonces cada cual por su lado. ¿Me entiendes? O sea, yo lo ayudé a él en cosas que él necesitaba y él me dio la mano en cosas que necesitaba yo. Y ya y listo, y cada cual seguimos caminando. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Qué íbamos a hacer? Nosotros no somos, nunca hemos sido un dúo, nunca, ¿me entiendes? Y yo seguí pendiente a mis cosas. Pero llegaste a firmar el contrato con Anuel. Nunca, no, lo de, o sea, la gente pensó, mi Lamborghini lo compré yo, mis prendas son mis prendas, yo todavía las tengo. Este, ¿me entiendes? O sea, mis cosas siempre fueron mis cosas. Y la gente pensó que lo que yo me estaba, lo que yo estaba adquiriendo era que venía de parte de él. No, su ayuda fue presentarme a la disquera, presentarme al tipo con quien hacer el negocio. ¿Me entiendes? O sea, más mala estructura que el material. Aunque él bregó conmigo cuando yo salí, este, Ema, Ema me ayudó, ¿me entiendes? Y yo me puse por una vuelta porque él estaba enredado en otra vuelta también, que todo el mundo sabía que aquel otro pana lo había cogido y lo había, ¿me entiendes? Había trasdiversado todo y yo bajé para acá, para Puerto Rico, arregló toda la vuelta, salió la foto por ahí. Ya, papi, el pana está bien. Sí, eso tiene un valor, papi, incalculable. Exacto. Claro, y hicimos lo que se tenía que hacer y listo, ¿me entiendes? Si algún día él me toca la puerta y me necesita, aquí estoy, vamos para encima. Exacto, si hoy por hoy él te llama para un nuevo álbum, para un nuevo proyecto, Kendo está ahí. Sí, le damos y si yo necesito de él, yo le toco la puerta, yo sé que él está ahí y ya, listo. Pero 100% rompieron vínculos de negocio. No, porque es que no teníamos un negocio, había amistad, ¿entiendes? Eso fue lo que se rumoró en la calle, Kendo firmó con Emanuel. Eso era lo que parecía, pero yo tengo mi contrato y yo no he entregado mi disco y yo no he terminado mi contrato. Y él no estaba dentro de mi contrato, él nunca estuvo dentro de mi contrato.